Canelo Álvarez construirá casas para los más vulnerables en México. Parece que la cuarta transformación no solo viene con viviendas y autos eléctricos por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Que cabe recordar que tan solo el proyecto de construir un millón de viviendas tendrá un costo total aproximado de 600 mil millones de pesos. Pues ahora tenemos la noticia de que se le unió Canelo Álvarez, el reconocido boxeador mexicano, ya que ha dado un paso significativo para ayudar a quienes más lo necesitan en su país. Canelo anunció una iniciativa que consta de invertir 70 millones de dólares, lo cual sería un aproximado de 1.370.390.000 pesos mexicanos. Este ambicioso proyecto busca construir cierto número de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad en México. Además, en el complejo se incluirán espacios comunitarios como parques, áreas recreativas y centros de capacitación vocacional, con el fin de que la comunidad logre ser autosuficiente y los residentes puedan crecer y desarrollarse. Las viviendas serán modernas y construidas con materiales sostenibles. Y es que sin duda este es un proyecto digno del boxeador, ya que también se le reconoce por su gran corazón y amor a su país. Aunque no se han dado más datos sobre cuándo iniciará este proyecto, en cuanto salga a la luz algo nuevo, aquí te lo contaré. Si quieres leer la nota completa, visita nuestra página web, Vox Informa.